Muchas veces la verdad son de la ficción, me llevo a mi camino, el compañero que se va a soñar, y esto es el problema. ¡Equellón! Solo me congredo, no me gusta la razón de él, no he hecho por lo que yo, yo le nueve en la milicona, no quise darle la espalda a los hijos del jefe, y que han seguido, hace años tenía mucha gente. ¿Qué dicen mi gente? ¿Cómo están? Los saludos a su amigo, soy Camilo Ochoa, y el día de hoy les traigo una historia real, una historia del Lampa, del canizado, del Lampa, del microtráfico, y ¿quién ha escuchado hablar del 300? De Antonio Estrada, alias el 300, le decían Tony, el Tonicol, ¿por qué? Porque trabajó en la famosa refresquera de Tonicol, ese refresco de vainilla hecho en el Rosario Sinaloa, que Coca-Cola la quiso comprar y no la vendieron, que son los mismos que también tienen Orange, o distribuyen Orange, pero Tonicol y Orange son los dos refrescos que tienen, muy bueno ese refresco de vainilla hecho en el Rosario Sinaloa, señores. Coca-Cola quiso comprar y ellos nunca vendieron. Lo que les vengo a platicar hoy del 300, es de cómo fue que logró ascendiendo, qué fue lo que pasó, por qué lo mataron, quién lo mató y cómo fue que lo mataron. Una historia real, una historia verídica, una historia que yo la sé todo, todo, paso por paso, el cómo lo mataron, cómo planearon su muerte y todo eso, y por qué fue que lo mataron. Entonces, quédense aquí a ver todo el video, porque va a estar bueno. ¡Gracias! 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 Ok señores ¿Quién ha escuchado de esta canción? La última emboscada La última emboscada La última emboscada La última emboscada José Concepción Velarde Alias El Chonecas Alias El Cien En donde murió Lo mataron En el Rancho de las Higueras Ahí en el aval En el Rancho de las Higueras Al lado El Rancho del lado Era Rancho de nosotros De mi padre Rancho del Arroyito Donde pasé toda mi infancia Donde crecí toda mi infancia Cada fin de semana Nos íbamos al rancho ¿Por qué? Porque era como la casa De campo de descanso Donde teníamos caballos Cuatrimotos Alberca Todo eso Entonces nos íbamos Ahí aterrizó una vez El helicóptero De la Bastido Ochoa Cuando se lanzó Para gobernador De Sinaloa ¿Por qué? Porque era primo De mi papá Mi papá lo apoyó En la campaña De gobernador Y todo eso Me acuerdo que le regaló Unas camionetas Suburban Para apoyarlo Y publicidad también Cuando jugó para presidente También ahí Lo apoyaron Y desgraciadamente perdió Pero bueno El 300 Antonio Estrada Alias el 300 Nació en Mazatlán Sinaloa Estuvo preso En Estados Unidos Muy joven Por tráfico de drogas Cuando sale de la cárcel De Estados Unidos Lo deportan Se va a Mazatlán Y se casa Con su primera esposa Él viene En una familia De clase media Este Viviendo en la Flores Magón Ahí en Mazatlán Sinaloa Y empieza En el Lampa Del narco Empieza a trabajar Con el Miki En ese entonces Señores En el 2008 Empieza una guerra En Mazatlán En todo Sinaloa Pero en Mazatlán Estuvo muy fuerte también ¿Por qué? Por parte de los Beltrán Leiva Por la detención De Alfredo Beltrán Leiva Lías el Muchomo Que lo capturan Y le echan la culpa Al Pocha Porque ya no se puede decir Mucho de aquí Pero le vamos a decir El Pocha Y eso porque Este Lo aprendí de Okran Slakes Porque si lo veo Es una persona Que sabe bastante O sea Sabe bastante Todo lo que cuenta Es real Todo lo que cuenta Es verdad Ok Cuando se viene La pelea Cuando se viene La guerra De los Beltrán Leiva Con el cartel De Sinaloa No se quisieron Para el lado De los Beltrán Leiva Se inclinaron Santiago Lizárraga Alias El Chaguin O el H1 Junto con su compadre José Francisco Patrón Sánchez Alias El H2 O el Chico Que mucha gente Ya sabe Quién es Saben quién fue Santiago También Chaguin Muchas cosas De lo que pasaban En Mazatlán Le echaban la culpa A Chaguin Cuando realmente En ese momento Quienes traían El secuestradero Y todo eso Pues era el Tortillero Y era El 300 O sea Pues hicieron Muchas mamadas Y toda la bronca Le caía Que yo siempre Lo he dicho Cuando una persona Tiene una plaza Y su líder Como el presidente De la República Mexicana Que tiene varios Gente operando Gobernadores Presidentes Gente abajo De él En su Gabinete Y ellos la cagan La bronca Es para el líder Que viene siendo El presidente Lo mismo Pasó aquí Entonces cuando Santiago Lizárraga Chaguin Y cuando Juan Francisco Patrón Sánchez El H2 Se inclinan Con los Beltrán Leiva Empieza una Guerra muy fuerte En Mazatlán Por parte De los Pochas Estaban El Miki Este De apellido Salcido Sobrino Del Cochiloco Quien recuerda El Cochiloco De Manuel Juan Manuel Salcido Azueta Azueta Este Y le decían El Miki O el M16 Que lo mataron En Tijuana En Rosarito Por allá Y estaba su compadre El Chiquis Por parte De los M's De los de Durango Del M11 Y del M10 Que ya sea Le decían El Mayito O su hermano El Flaco Entonces Este El 300 Era un brazo armado Del Miki En ese momento Empieza La guerra Cuando el 300 Pasa A formar Parte Del brazo armado Del Miki Este Se dio a notar Muy rápido Por su forma De trabajar Y como trabajaba O sea Por su forma De trabajar Con su plebada Él era un comandante Traía su plebada Y por otro lado Estaba Martín De la Zapata También con su plebada Lo que se dio A notar rápido Del 300 Era su forma De trabajar Era un cabronazo Eso sí Era un cabrón Fue el que limpió Durango Sacó a toda la gente De Durango Hizo un cagadero Y entonces En Mazatlán Cada vez que iba a Mazatlán Pues hacía otro cagadero Lo primero Que hizo El 300 En Mazatlán Fue a levantar Al Jeringas Un cabrón Que cantaba En Bandacielo Ahí en Mazatlán Lo sacó De una disco Se lo llevó A una oficina Y de las peores Cosas Que han pasado Pues la hizo El 300 ¿Qué fue lo que hizo? Al cabrón Nunca le encontraron Los dedos Porque después De despedazarlo Lo dejó En una cazuela De chicharrones Frente a la estación De bomberos Ahí en Mazatlán Sinaloa ¿Qué fue lo que hizo? Pues con tal De sacar la información Que no fue mucha La que le sacaron El 300 Hizo Le Cortó Primero los dedos Le corta Los dedos Y hace que se los coma Sus propios dedos Con una cuchara Le saca los ojos Le corta Las patas Todo en vida Hasta que Se desangra Y pues muere Pero Hizo que se comiera Sus propios dedos Le saca los ojos Con una cuchara Le corta las patas Al final de cuentas Lo hace pedacitos Y lo mete En una cazuela Para chicharrones Y lo deja Frente a la estación De bomberos Ahí en Mazatlán Sinaloa Fue una de las cosas Más fuertes Que se empezaron a ver En ese momento En Mazatlán Y entonces Ahí es donde El 300 Se empieza A notar A hacer ruido Y a ser conocido En el AMPA Del que Organizado En Mazatlán Sinaloa Porque empezó A matar A matar Y a matar Gente A lo pendejo Y por su forma De trabajar Entonces Después de ahí Lo citan En la Rafael Buena Quien lo estaba poniendo Era un puchador De él Lo citan En la Rafael Buena Este Cuando llega Ahí con el puchador Pasa una camioneta Donde el puchador Le decía Cuando estaba Mandando los mensajes Y todo esto Porque encontraron El teléfono Del puchador Donde sacaron Los mensajes Y decía Trae una camisa roja Pues los Sicarios Que iban En la camioneta Para matar Al 300 Que es lo que pasa Que cuando pasan El pendejo Del puchador También traía Una camisa roja Ahí queda muerto El puchador Y El El Tony El 300 Se alcanza a aventar Atrás de un carro Y le pegan En una pierna Y es donde Pierde De la rodilla Hacia abajo Su pierna Es donde se viene La canción De la última emboscada Donde está En el hospital En el Char Ahí en Mazatán Sinaloa Ahí por la Rafael Buena Y cuando le dijeron Que iban Los guachos Por él Se alcanzó A pelar Entonces Se pone Una prótesis Después Que ni se le notaba Que había perdido Su pierna Pero él Pierde la pierna Entonces Cuando pasan Los sicarios Pues pensaron Que el Que el puchador Era el 300 Porque el pendejo También traía Una camisa roja Y pues Le encantaba Le encantaba Matar gente ¿Por qué? Porque si se le Quedaban viendo Mataba a la gente Si le gustaba Una vieja Y la traía Un cabrón Mataba a la gente Y muchas cosas Así Entonces Era un cabrón Muy Muy sangriento Muy Su único vicio Era matar gente Señores Mató a muchos Inocentes Nomás porque Si traían Una vieja buena O por si Alguien se le Quedaba viendo O por si Alguien le pitaba Este Mataba gente O sea No le podían No podía estar En un semáforo Él Y llegar alguien Y le pitara Porque se bajaba Y trácates Así nomás Empezó A Levantar Mucha gente Para robarla Eso Todo el mundo Lo sabe Empezó a levantar Mucha gente Para robarla Para secuestrarla Robarla Este Mató Mucha gente Inocente Y todo eso En el 2010 Se le descubre Un secuestro Que fue En la colonia Real del Valle Allí en La colonia Real del Valle Que cuando Que cuando El gobierno Revienta la casa Descubren Que los que cuidaban Eran gente Del Miki Que eran Gente del Miki Y de la Vaca Que hubo En esos tiempos Hubo muchísimo Secuestro Y Pues Ahí se les empieza A descubrir Quienes eran Los que estaban Secuestrando Cuando en ese momento Toda la culpa Se la echaban A A Chagín Este Pero realmente Era El Miki La Vaca El 300 Se les empieza A descubrir Muchos Secuestros Al Miki Y a los M De Durango Les piden la plaza Al Miki Y le piden la plaza A los M En Durango Y ahí es donde Los Cabrera Hacen de su lado Al 300 Empieza el 300 Y limpia Durango De los M Ahí mismo En Durango Hallaron Fosas Y más Fosas En casa De los M Pero encontraron Fosas A lo pendejo En casa De los M De gente Que tenían Secuestrada Y desaparecida De Mazatlán De Durango Que secuestraban Para robarlas Entonces Empezaron a encontrar Bastante gente En fosas Que tenían En las casas En los Que tenían los M En casas Que tenían los M Entonces El 300 Se encargó De limpiar A los que eran Sus patrones Antes A sus antiguos patrones Y Se les acabó El reinado A los M En Durango Señores Y Empieza a radicar En Durango El 300 Puso un antro Que se llamaba El FROX Creo FROX Y empieza Ya con mucho poder Bajo órdenes De los Cabrera El 300 Allí En En Durango Entonces El 300 De ese entonces Amando Y recibiendo Órdenes De los Cabrera Y de una persona Que le decían El Pegaso Huelic El 300 Tenían más Que 10 pecheras Y otras 10 pecheras Que eran ficticias Que se las pagaban Pero eran ficticias Y 10 más Que decía Que tenían Más atrás En total Decía que tenía 30 pecheras Solamente tenía 10 Y 20 más Ficticias Para estar Cobrando La quincena De esos Que así La hacen Muchos comandantes Meten Pecheras ficticias Y esto es verídico Entonces Este Y sigue pasando Hay muchas Comandantes Que meten Pecheras ficticias ¿Para qué? Pues para ganar más Para que les paguen más Pues ya El 300 Estando Bajo el mando De Pegaso O el Iq Este En Durango Pues Realmente Él fue el que limpió Durango Que le limpió Los cabreras Es un cabrón Que sabía trabajar Muy muy cabrón Y dejó limpiecito Durango Y cada rato Que bajaba A Mazatlán El 300 Según esto A pasearse Pues Llegaba Y hacía un desmadre Y a puro matar gente Y hacer un cagadero Que en ese entonces Me acuerdo Que toda la bronca Se le hacía Se le caía a Chaguín Este Pero realmente Era el 300 El que traía Todo ese cagadero Y Y en Durango Ya estaba bien pedido Por los guachos Ya en Durango Pedían O sea Ya estaba Pedidísimo Por los guachos Por el gobierno El 300 O el de la pata mocha Pero casi no se le notaba Porque traía prótesis Pues Entonces Pues ya El 300 Ya se creía De gran importancia Ya estaba despegando Los pies de la tierra ¿Por qué? Porque Pues El poder que traía Por lo violento Que era Y todo eso Y él anhelaba Querer ser jefe De una plaza Y anhelaba Querer ser jefe De una plaza Y él quería Mazatlán a huevo Como era lugar Pero pues No entendía Que él nada más Era un simple Pues una pechera Un comandante Pero él Por todo lo que había hecho Por todo el El renombre Que ella traía Él a huevo Quería Una plaza Duró meses Pidiendo la plaza De Mazatlán Tenía O sea Duró Intentando Queriendo Y pidiéndola Rogando la plaza De Mazatlán En ese entonces La plaza Ya estaba Amando De Bob De De Laro Bob Bob Esponja Pues Del Laro Bob Esponja Que el Bob Esponja Es uno de los De los De la canción Del abecedario No sé si han escuchado La canción Del abecedario Que eran 15 Este Grupo De fuerzas especiales Que fue Donde cayeron En el rancho Donde estaba El El Yoma El Pochas Y este Y cayeron Ahí iba El Bob Era el bravo Bob Fantasma Varios Cada vez que iba Mazatlán Cada vez que llegaba Mazatlán De visita Él ya sabía Sus intenciones Y hacía un cagadero Y se aventaba Sus jales De levantar gente De robarlas Y todo eso Pero eran cosas Que le negaba A sus patrones Cada vez que le decían Oye es esto No yo no fui Le echaban la culpa Que es lo que pasa siempre Cuando hay un cartel En una parte Y Llega otra gente Siempre le echa la culpa Al cartel Que está Cuando realmente Son otros Para calentar la plaza O para hacer Estragos Y mamá de y media Para secuestrar Y todo eso Y que le caiga la culpa A los que están encargados En el año 2011 Hubo muchos muertos En una noche En Mazatlán ¿Por qué? Por unos estragos Que hizo El 300 Contrató gente De La Montuosa ¿Para qué? Porque iban a asaltar Iban a asaltar Una oficina Una casa Allá por El Sábado O El Dorado Por Lomas de Mazatlán O El Sábado No me acuerdo Pero una casa Donde tenían Bastante dinero Que era una empresa No recuerdo la empresa Entonces la gente Que contrató Este cabrón Del 300 A la hora de Aventarse el jale Pues iban por Muchos millones Y no alcanzaron A robarse todo ¿Por qué? Porque uno de los Que custodiaban la casa Empezó a tirar Y ahí quedaron muertos Porque El que custodiaba La casa Empezó a forcejear Y empezaron los tiros Los disparos Y ahí quedó un herido Y los demás corrieron Pero Para que no se supiera ¿Por qué? Porque pues el herido Iba a cantar Y a la hora De que agarraran A los demás Iban a poner Al 300 ¿Qué fue lo que hizo El 300? Se arranca Con chonecas En ese entonces Ya traía amistad Con chonecas Se arranca Con chonecas Y Entonces El 300 Le dice a chonecas Que había ubicado Gente del tortillero De Samuel Izarra El tortillero Y que Estaban planeando Hacer un desmadre En Mazatlán Chonecas Ya siendo De parte Del cartel De Sinaloa Trabajando bajo el mando Del licenciado Damaso Accede Le cree Pero todo era planeado Por el 300 ¿Para qué? Para que no se le descubriera Que él había hecho Ese robo En esa casa De una empresa Ahí en Mazatlán Entonces ¿Qué es lo que hacen? Citan A un cabrón En el Mazahuas El 300 Cita Pues a uno De los que había Contratado En el Mazahuas Simón Llega Al Mazahuas Lo levantan Lo echan Para arriba Y Y el mismo Tenía un hermano Que también había Hecho El jale Le habla El que llegó al Mazahuas Llega en un Explorer Como año 98 Un Explorer como 98 Y ahí Le habla al hermano Que se había quedado ponchado Que traía una Lincoln Que traía una Lincoln Como Una Lincoln negra Como 2005 Y pues también Lo echan para arriba Y ahí mismo Le hablan A otros dos Que estaban en un antro Que se llamaba El Nivel Ahí en el Valentinos Y les hablan Y les dicen Oye Estamos aquí afuera Vamos a hacer un jale Salgan para hacer un jale Salen Y tráquetes También los echan para arriba Entonces A los dos hermanos Los dejan En el Explorer En el Chilillo Los dejan Adentro del Explorer En el Chilillo Arriba Abajo Abajo de un árbol Y a los otros dos Los dejan En la Montuosa En ese momento Chonecas accedió Por creerle El 300 Que eran gente Del Tortillero Y Le llama la atención A Chonecas En ese entonces Le llamó la atención El licenciado de Mazo A Chonecas ¿Por qué? Porque había hecho Las cosas en avisar Entonces Chonecas Creyendo En el En En el 300 Pensando que si Era gente Del Tortillero Pues hizo las cosas Entonces cuando Le llaman la atención Y todo eso Pues ya Como que se cagó El 300 Ya tenía Instalado Gente de él En Mazatlán Y ya la tenía Instalada En el rancho De Chonecas Ya le había Alimentado A dos punteros Y ya había Instalado Otros dos punteros Pero sin que Chonecas supiera Chonecas pensaba Que seguían tirando Pero él ya estaba Haciendo todo Para traicionar A Chonecas ¿Por qué? Porque se lo iba A chingar ¿Por qué? Porque el 300 Quería todos los Terrenos esos Pero eso Viene en la segunda Parte señores Así que si te gustó La primera parte Dale like Suscríbete Y comenta Y comparte También Comparte los videos ¿Para qué? Pues para que Para uno poder Crecer más Y poderles traer Más historias de estas La segunda parte Viene cómo Es que se instala El 300 Ahí Y cómo lo descubren Y cómo es que Planean su muerte Saludazo Bendiciones Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!